Panadería El Buen Pan ofrece extenso surtido y exquisito pan recién horneado, los mejores pasteles para bodas, 15 años, bautizo o presentación, como napolitano, rompope, selva negra, piña colada, moca, chocolate, tres leches, chocoblán y gelatinas de fruta. Para tus reuniones, deliciosos bolobanes de jamón o fruta. Recuerda, desayuno o merienda, Panadería El Buen Pan. Estamos en la calle 12 de diciembre, número 52, local A. Atendidos por la familia Ceja García. Pedidos al teléfono 746-106-6859.